Hola chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper súper especial. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros una equipación para la próxima temporada. En este nuevo vídeo vengo a enseñaros una tercera equipación que va a salir para la próxima campaña. Y sí, en este nuevo vídeo, como bien habréis visto en el título, vengo a enseñaros la próxima tercera equipación del Chelsea. Ya se ha filtrado la tercera camiseta que el Chelsea utilizará el año que viene y la verdad es que está bastante guapa. La primera no ha salido, la segunda tampoco y obviamente la tercera tampoco. Si no ha salido la primera y la segunda, la tercera tampoco habrá salido porque siempre sale la primera, luego la segunda y luego la tercera. Y la tercera va a salir en el mes de septiembre. La tercera va a tener que ver con la Champions. ¿Por qué? Porque la Champions comienza en septiembre. Y siempre la marca Nike en septiembre presenta unas colecciones que son para la UEFA Champions League. Y estas colecciones vienen obviamente acompañadas de una tercera equipación. Y sí, la próxima tercera equipación del Chelsea ya se ha filtrado y ya la conocemos. Antes de que se filtrara esta equipación, se filtró información de esta equipación y también se filtró la colección que el Chelsea utilizará la próxima temporada en la Liga de Campeones. Y es una colección que tiene mucho dorado. Entonces lo que yo sabía al ver esa colección es que en la tercera equipación seguro que también íbamos a ver bastante dorado. Y sí, chavales, la próxima tercera equipación del Chelsea va a tener mucho dorado y ya se ha filtrado. Es una equipación que sin más dilación ya estáis viendo en pantalla. Esta es la próxima tercera equipación del Chelsea. La próxima tercera equipación que el Chelsea utilizará la próxima temporada. Y como ya veis tiene dorado, negro y también naranja. A mí me gusta mucho porque el dorado es un color que siempre asocio al éxito y es un color que me gusta mucho. Así que la ropa dorada normalmente me suele gustar. No visto de dorado porque yo no tengo nada dorado, creo, nada, nada. Pero el dorado es un color que me encanta. Y esta tercera equipación del Chelsea tiene un montón de dorado. El color principal, de hecho, es el color dorado. Y los colores secundarios son el negro y también el naranja. A ver, el dorado es el color principal. Entonces, este color lo vemos casi por toda la equipación. Lo vemos en la zona superior y también en la zona inferior. E incluso este color también está presente en los pantalones. La equipación es dorada pero los pantalones también lo son. Pantalones dorados, equipación dorada. Y bueno, el negro se utiliza en los colores, en los detalles secundarios, ¿vale? Es el color secundario porque se utiliza en los detalles. Y en negro vemos el escudo, el logotipo de la marca Nike, la publicidad y también las mangas. Las mangas tienen el color negro y también el color naranja. El naranja solamente lo vemos en las mangas, ¿vale? Y bueno, es un color que algo de protagonismo tiene porque está presente en la zona de las mangas. Es una equipación que saldrá en septiembre y que tiene el nuevo template de la marca Nike. Un diseño que también hemos visto en la primera y en la segunda equipación del Chelsea. Y a mí no me suele gustar pero en esta equipación es cierto que se ve bien. Este template de la marca Nike es un template que no se suele ver bien en las equipaciones. A mí no me gusta pero es cierto que en esta equipación algo bien se ve, ¿vale? No se ve mal del todo y queda bastante bien. Y también se caracteriza por esta zona. Si os fijáis, en esta zona hay, por así decirlo, una división. Hay una línea que divide la equipación en dos. Separa la zona superior de la zona inferior. Y es algo característico de este nuevo template. Y bueno, así va a vestir el Chelsea la próxima temporada con esta tercera equipación. Las medias son negras con naranja, ¿vale? Vemos la C, la F y la C. Chelsea Football Club y también el color naranja en el esbus y en un detalle. Está bien, tío, está bien y vamos a seguir viéndola. Esta es otra imagen, ¿vale? Es una imagen que se ha hecho a partir de filtraciones porque alguien la ha filtrado. Y estas imágenes son imágenes pasadas a limpio. Así que la equipación se ve súper, súper bien. El escudo está en negro. El logotipo de la marca Nike está en negro. Y las mangas tienen el negro y también el naranja. Bien está, pero es bastante simple. Y me llama la atención porque no tiene ningún detalle. O sea, no tiene ningún gráfico, tío. Solamente han puesto el dorado y no tiene ningún gráfico. Ningún gráfico. Joder, hubiera molado más con gráfico. Pero bueno, así también está bien. Esta imagen, así es por delante. Y así será la equipación por detrás. En general, así vestirá el Chelsea la próxima temporada. Esta habría sido la próxima tercera equipación del Chelsea. Ha sido un auténtico placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Porque cada vez estamos más cerca de los 4.000. Así que vamos a por los 4.000. Un abrazo, gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Chao.